Papu ¿Cómo ves Sergin? ¿Todo bien o qué? Vamos para adentro ¿Cómo ves tras mi loca? Vamos para adentro Se van a timbrar las llamas Se timbran las boletas entonces Un saludito papu, todo bien, un saludito Un saludito, un saludito Un saludito, un saludito para toda la banda de Millos Un saludito que ganemos Dios quiera Bueno papi, Dios los bendiga en todas no gordo Cuatro Un saludito Un saludito Se va a acompañar Un saludito Un saludito Un saludito Un saludito tuvieron excusas y bueno desde que estén las excusas todo el mundo queda bien no 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 yo no 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 como ¡Vamos, vamos los niños! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos los niños! ¡Vamos, vamos los niños! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos los niños! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos a salir campeón, papá! ¡Buenas, papi! ¡Buenas, buenas! ¡Vamos, vamos, los niños! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Una vez más! ¡Venimos a alentar! ¡Vamos, vamos, los niños! ¡Pero papi, acá estamos! ¡Esa está una chiva! ¡Dale, que dale! ¡Dale, que dale! ¡Dale! ¡Venimos a alentar! ¡Vamos, vamos, los niños! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Una vez más! ¡Venimos a alentar! ¡Vamos, vamos, los niños! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Una vez más! ¡Venimos a alentar! ¡Vamos, vamos, los niños! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Una vez más! ¡Venimos a alentar! ¡Vamos, vamos, vamos, los niños! ¡Vamos, vamos, vamos a ganar! ¡Una vez más! ¡Venimos a alentar! ¡Vamos, vamos, los niños! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Venimos a alentar! ¡Venimos a alentar! ¡Venimos a alentar! Vamos campeón, no haces loco pichada, la gente sigue la buena y la mala Vamos campeón, no falles a tu mente, no seas amargo como los putos verdes Yo soy así, a mí no me lo crees Vamos a andar, vamos a un costeo, no tengo ni mi Dios Yo a ti que sigo, eres mi vida, siempre te voy a alentar No como una puta guardería, vayas a donde vayas Esa es pinchada la que te alienta Vamos campeón, vamos a ganar, que la vas a estar en mesa Vamos campeón, no falles a tu mente, no seas amargo como los putos verdes Vamos campeón, vamos campeón, vamos campeón ¡Vamos por el gol! ¡Vamos por el gol! ¡Vamos por el gol! ¡Vamos! 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 ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Mío, mío! ¡Olé, olé, olé! ¡Mío, que sí, campeón! ¡Hay que salir campeón! ¡Vamos a que mostrón este año! ¡A otra salir campeón! ¡Hay que salir campeón! ¡Hay que salir campeón! ¡Vamos, cantemos hoy! ¡Este año vamos a salir campeón! ¡Hay que salir campeón! ¡Vamos, vamos! ¡Millonarios, dos, juniors, uno! ¡Vamos a salir campeón! ¡Dale, que dale! ¡Este año vamos a salir campeón! ¡Hay que salir campeón! ¡Hay que salir campeón! ¡Hay que salir campeón! ¡Vamos, cantemos hoy! ¡Homón! 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 ¡Lejado de ese culo! ¡Oigo con orgullo! ¡De millón a la más! ¡Dale, dale, dale, millos queridos! ¡Se vale soñar, locos! ¡Estamos siendo campeones! ¡Minuto 83! ¡De millón a la más! ¡A más! ¡De millón a la más! ¡Lejado de ese culo! ¡Lo digo con orgullo! ¡De millón a la más! ¡Vamos a salir campeón! ¡Oyelo, óyelo, óyelo! ¡Vamos a salir campeón! ¡Se lo dedicamos a todos los hijos de puta que lo queremos! ¡Que re contain campbell deừa su hijo a la más! ¡Se lo reconoce! ¡Se lo reconoce! ¡S 먹ó sobre nos! ¡Se lo reconoce! ¡Se lo reconoce! ¡Se lo reconoce! ¿Sabe qué? ¡Minuto 90! ¡Minuto 90! ¡Estamos siendo campeones! Ya faltan los últimos minutos para celebrar Para celebrar ese grito Que saben que Lo quieren gritar más de 35 mil personas Acá en el Menezo Camacho el Campín Esto es Se vale soñar 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 Dale, dale, dale Pero mira De primera final con mi hija Estamos acá De primera final con mi novia Esto está de locos Esto está de locos Pítelo 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 Minuto 90 Pítelo, pítelo Dale Dale Vamos a salir campeones Vamos a salir campeones Dale ¡Vamos a salir campeón! ¡Minuto 96! ¡Y todavía seguimos siendo campeones! ¡Y hay que salir campeón! ¡Vamos, cantemos todos que este año vamos a salir campeón! ¡Hay que salir campeón! ¡Hay que salir campeón! ¡Vamos a salir campeones! ¡Ya salimos campeones! ¡Pite, pite juez! ¡Pítelo! ¡Ya no hay nada que hacer! ¡Ya somos campeones! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya somos campeones, loco! ¡Ya somos campeones! ¡Que hoy ganemos! ¡Que si ganamos todo el año es carnaval! ¡Mama yo quiero! ¡Mama yo quiero! ¡Mama yo quiero! ¡Mama yo quiero! ¡Mama! ¡Que hoy ganemos! ¡Que hoy ganemos! ¡Mama yo quiero! 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 ¡ Que hoy ganemos, que si ganamos todo el año es carnaval Mamá, yo quiero, mamá, yo quiero Mamá, yo quiero, mamá Que hoy ganemos ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Pita árbitro, pita! ¡Minuto 102! ¡Minuto 102! Y este árbitro, no Tuvo que recibir un maletinado muy guache ¡Dale! ¡Ya somos campeones! ¿Qué más quieren jugar? ¡Ya somos campeones! ¡Dale! 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 ¡Ya pítenlo, árbitro! ¡Ya pítenlo! ¡Dé, pítenlo! ¡Minuto 120! ¡Y somos campeones! ¡Dale! 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 ¡Ya! ¡Ya no hay nada! ¡Ya no hay nada! ¡Ya salimos campeón! ¡Vítenlo! ¡Adiós! ¡Somos campeones! ¡Adiós! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Niños, niños! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ah, qué diva! ¡Somos campeones! ¡Vamos, Sota hermosa! ¡Somos campeones! ¡Por acá está mi princesa! ¡La primera final con mi princesa! ¡Ganamos, ganamos campeones! ¡Y a nosotros campeones de amor! ¡Seamos campeones! ¡Ay, la Sota, qué felicidad! ¡Que buena, papu! ¡Dale, campeones! ¡Epa, llena, socio! ¡Somos campeones! ¡Ah, esto está maquia! ¡Somos campeones, locos! ¡Más de uno está llorando! ¡Más de uno está callado! ¡Más de uno está... ¡No saben ni cómo reaccionar! ¡Somos campeones, papu! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones, sí! ¡Somos campeones! ¡Fuerte abrazo para todos esos locos en Estados Unidos! ¡En Houston! ¡En Nueva York! ¡En Tampa! ¡En Miami! ¡En Washington! ¡En Carolina del Sur! ¡Por allá en España! ¡Por allá en Australia! ¡A toda esa banda de millos en Australia! ¡Fuerte abrazo! ¡En Francia! ¡No, locos! ¡En Corea! ¡Allá, Cristian! ¡Fuerte abrazo, papu! ¡No! ¡Esto es una felicidad! ¡A todas mis filiales! ¡En Bucaramanga! ¡En Girardot! ¡En Pasto! ¡En Cúcuta! ¡Locos! ¡Fuerte abrazo! ¡Locos! ¡Fuerte abrazo! ¡Saremos campeones! ¡En Manizales! ¡Allá los de Medellín! ¡Locos! ¡Millonarios! ¡Es un sentimiento! ¡A animos campeones, locos! ¡Ya papurri! ¡Estamos presionados en el pie! ¡Anya-yayayayay! ¡Mi primer campeonato con las mechas cortas! ¡Anya-yayayay! ¡Qué felicidad! ¿Sabes qué? ¡Qué felicidad, locos! ¡Mierde campeones, papu! ¡Campeones, locos! No las creemos, salimos campeones papus, salimos campeones A toda esa primera línea que no mintió, a todos esos locos que estuvimos creciendo la bandera Para poderla haber extendido hoy, aunque muchas personas no lo quisieron, no lo desearon Salimos campeones Es una droga, es una pasión, es amor puro, es una religión, esto está hermoso, esto está hermoso Yo me enamoré de millonarios, me enamoré Yo me enamoré de millonarios, me enamoré Si hay millonarios, me enamoré Yo me enamoré de millonarios, me enamoré Tese día todos los días yo lo vengo a ver Es una droga, es una obsesión, es amor puro, es una religión A su vida cotol, pintado, es a mi corazón Pinche papurri Yo papito Yo papurri Mejor es weón Lo quiero mucho marica Mejor es weón ¿Qué le quiere decir a toda esa gente? ¿Qué le quiere decir a toda esa gente? ¿Qué le quiere decir a toda la gente? Que hay que creer en el equipo Hágale con toda la energía Millón ya salió campeón Millón ya salió campeón Se lo dedicamos A todos los hijos de puta Que no creen en vos Las mejores para todos Claro que sí, claro que sí Las mejores papi, todo bien A celebrar, hágalo Hágalo ¡Vamos! ¡Venganas, venganas! ¡Venganas! ¡Ay, ay, ay! ¡Uno rea! ¡Salimos campeones! ¡Ay, ay, ay! ¡Salimos campeones! ¡Ay, ay, ay! ¡Salimos campeones, papá! ¡Salimos campeones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salimos campeones! ¡Epa, epá! ¡Ale, ale, ale! Y bueno, vamos a darnos un bote. ¿Cómo es que están los alrededores del estadio? Vamos a darnos un bote. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La policía está toda terapiada. ¡Dale, ale, ale! ¡Dale, ale, ale, ale! Tenemos el bote por allá derecho y nos devolvemos. Bueno, por acá todo el mundo tomándose las pulas. Celebrando este campeonato. ¡Ay, ay, ay! Nada más y nada menos que estamos por el barrio del Campín. ¡Ay, ay, ay, ay! Esto me muere para la tienda, para purri. ¡Dale! ¡Démole, démole, démole! Por aquí, paramos aquí en este carro. salimos campeones dale que dale huyera papu huyera 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 dale ay 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 si, si, si dale dale si, dale si, dale mole, mole, mole a ver a dónde están estos gonorreas a ver al otro tiendo a ver si está el morfe allá ¿cómo ves? salimos campeones o no salimos campeones papu, aguante Dios, familia, hay fútbol toda mi vida dónde está el morfe dónde está toda la banda campeones una vez más 8 veces en mi vida he visto a este equipo campeón Y quiero muchas veces más Vamos millonarios Lo quiero mucho mi hermano Salimos campeones Campeones